Y hola que tal mis hermanazos y bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Pokémon Omega Ruby Hard Rumble Lock Vale, en el capítulo anterior pues ocurrió una desgracia, no espérate, no, antes de contar eso Debo decir que este episodio es la segunda vez que lo estoy grabando porque cuando estaba grabando el primero mi computadora petó Como siempre, no sé por qué coño le pasa esa mierda y todavía no he podido resolver eso, pero bueno, en fin Lo que quiero decir es que iba a hablar sobre lo que pasó en el capítulo anterior con nuestro Swampert Que murió a causa de un Roserade que tenía Nerdybola, o sea, casualmente tenía un ataque de tipo planta, un Pokémon de tipo planta Y me lo hace justamente cuando saco el Pokémon que es débil por cuanto al planta Iba a explicar que eso era prácticamente culpa mía y a la vez era culpa de mi suerte Digo que es culpa de mi suerte porque claro, qué probabilidad hay de que eso pase Y lo segundo es que sería culpa mía porque en verdad no sé por qué saqué al Swampert si en verdad no había nada que hacer contra él El Swampert no tenía nada que hacerle al Roserade, pero bueno, en fin En el capítulo que estaba grabando, que se borró porque se apagó mi computadora, tenía este equipo Había metido al Bisharp, pero claro, resulta ser que al Bisharp me lo mataron Sí, en el primer combate en el que saco al puto Bisharp me lo mataron Y van a ver quién lo hizo Está justo aquí, no, este no ¿En serio? Aquí, yo llegué a capturar Pokémon aquí, en verdad no me acuerdo Pero bueno, en fin, mira, este entrenador de aquí fue que me mató al Bisharp ¿Con quién? Pues mira con quién, con un Rayquaza Ah no, espérate que es mega Rayquaza Y ya verán cómo me lo mata Le hago cola a dragón Y ahora me hace puño de drenaje O sea, me va a matar, no sé que me va a matar Sí, claro, lo sé Pero es que, crítico, bueno, en fin Pero el punto es que me había matado Pero lo había hecho con demolición O sea que en verdad, no sé por qué ahora O sea, no sé cuál es la inteligencia artificial de este juego Pero bueno, este Rayquaza me había matado al Bisharp No me dio tiempo ni de utilizarlo Así que venga, vamos a ver Drago Aliento No me mató a nadie más, en verdad Simplemente, wow Simplemente me mató al Bisharp Y pues, bueno, también me dio problemas en cargármelo con otros Pokémon Pero venga, en fin Rayquaza muerto Y eso, tú Que el Bisharp se me murió Lo saqué en contra de ese Rayquaza Y pues se me murió Y pues, bueno Ahora tengo que repetir un montón de mierda Porque había cumplido la ¿Cómo es? Había cumplido el evento Había completado el evento, perdón De la Cascada Meteoro Y había completado también el evento del Monte Cenizo Estaba allá en el destiladero Cuando me estaban saliendo puro Registeel Ya verán que me volverán A salir un montón de Registeel Pero eso Espérate Claro, tengo que dejar al Bisharp Hermano Y te digo En el capítulo entero Hasta que crasheó la computadora Estuve lamentándome un montón de veces Que el puto Bisharp vaya a morir Porque tenía unos ataques de la hostia Y no me dio tiempo a utilizarlo en ningún puto momento Espérate Vamos a ver Bueno, también Que tengo estos Pokémon en el PC Pero no quiero meter a ninguno Así que vamos a seguir con todo esto Vamos a avanzar Vamos a ver Como completamos esto Y sí Lo que estoy diciendo No es invento Ay, mierda Pensaba que este era el entrenador Pero bueno Que lo que quiero llegar Es que En un combate doble Que hacemos con Aura En la Cascada Meteoro Ahora Es Me sacan Creo que un Un Quagsire Un Sableye Y un Houndoom Joder Más legendarios todavía No había luchado contra este En el último En el último ¿Cómo es? No me acuerdo Pero bueno En fin Hitran creo que era tipo juego Así que si le hago escaldar Le voy a reventar Vale Si le quito bastante Coño No me envenenes Hijo de perra Coño No le voy a tener que volver Al puto centro Pokémon Yo no había luchado Contra este Bueno en fin Que eso Que Houndoom Sableye Y Quagsire En contra 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 Los del Team Magma En el combate doble En la Cascada Meteoro Y como Pokémon De ruta En la Cascada Meteoro Me sale un Munchlax El cual pues si Obviamente Me tiene que salir ese Ya No puede ser otro Ah vale Si ya me acordé En esta ruta me salió Joder hermano Me salió un puto Spawn Y me podían haber salido Un Explaw Un Otro Bisharp No sé Podría haberme salido Cualquier Cualquier mierda mejor Que un puto Spawn De mierda Vale Contra este Tragafuegos Tampoco luché Contra el montañero Que está aquí abajo Tampoco Vale Voy a esperar a que se dé la vuelta Porque no confío en mi suerte No confío en mi suerte nunca Vale Contra ese montañero No luché Y contra este Que está aquí Tampoco luché Y ahora Haundu Y Sableye Y el otro Como era Y el Quagsire Vamos a poner al acte de primero Para que ataque a todos Y venga Ah no espérate Primero vamos a poner eslabón Para que paralice Porque me tienen que salir Munchlax aquí Vale La diamanfera esta Se me había olvidado Que me había salido Pero venga Vamos a ver Venga Primer Pokémon de ruta Es Munchlax Si lo sé Vale Venga Onda Trueno Y creo que me va a hacer ahora Algo de psíquico Psicocambio O algo así Me va Ah no Vale Pero eso Tiene cuchillada Y creo que también Tiene pisotón Movimientos que para Snorlax Vienen muy bien Porque son físicos Y son de tipo normal Ah y vale Y sin querer No le había puesto mote Así que vamos a ponerle mote ahora Joder hermano Tengo una picazón En la garganta Que no es normal Venga Vamos a buscar Un video en Youtube Es macho Vamos a ver Que mote le ponemos Vamos a ver Mote 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 Kiro Se va a llamar Kiro De Kiro Gamer Kiro Y este Y este Munchlax Pues como digo Ah vale Tiene un objeto Creo que era un disco extraño O algo así Si Vale y esto Que mira Tiene psicocambio Pisotón Tormenta de diamantes Y cuchillada El psicocambio Se lo quitaré cuando pueda Y para el siguiente capítulo Va a estar reveleado Y evolucionado Seguramente Pero vale Como digo Ahora viene combate doble Chungo la verdad Porque casi me matan A dos Pokémon En ese combate Pero por suerte No pasó nada malo Pero vamos a ver Ahora que pasa Bueno en verdad No debería pasar nada Venga Demoliciona el Houndoom Wow A la mierda El Durant Oh shit Vale Si es verdad Se me olvidó Que esta bleia Tenía Tenía Eso ¿Cómo es que se llama? Terremoto Terremoto Tenía terremoto Vale Y creo que Aura Creo que le han delimitado Todos los Pokémon A Aura Y me ha dejado solo Vale Terremoto Uff Uff Ah mira Un Florgues Ostia Pensaba que se había quedado Sin Pokémon Pues bueno Como digo Nadie murió En este combate La primera vez Así que Si moría Lacte No iba a ser No iba a contar Porque en verdad No había pasado eso Antes Venga Escaldar Escaldar Le quito un montón Y lo quemo Que bueno hermano Me encanta cuando Lacte Quema Lacte digo Neohil Vale Hemos ganado Y ahora viene El Aquiles de mierda A verme la burra Vale Ahora en el combate Contra los del equipo Magma Ahora En el monte cenizo Creo que era monte cenizo Que se llamaba El primero me sacaba Un mega Mega aerodáctil Que tiene enfado Y eso casi me mata A dos Pokémon Y la verdad No sé a quién sacarse Si a Lacte Con Tormenta de Diamantes O si a Neohil Con Escaldar Creo que voy a sacar A Neohil con Escaldar Para ver si le quemo Venga vamos a ir Unos rápido Y esto hermano Que de verdad Yo me cago en la puta Amable ¿Por qué la computadora Tiene que petar? No lo sé Pero lo hace Vale Hemos dicho Que Neohil Con Escaldar Aunque esté Extra leveleada Poder hermano Mi garganta En serio Está en la mierda Vale Y vamos a ver Habíamos dicho Que Me saco Un mega aerodáctil Ahora Y espero De verdad Que el Escaldar De Neohil Le haga un montón De daño Mira Aerodáctil Mega Como digo Y Escaldar Vale Abatidoras Vale No me he hecho enfado Gracias Bien Uh Crítico Neohil Te adoro Venga Talos Si Este Talos Me lo cargué Con el Miwis Que tenía puño Trueno Y listo El Este Me sacaba Pokémon De mierda También Creo Vamos a cambiar Vamos a poner Eslabón Y vamos Vamos a luchar Contra él Y aquí Cuando y aquí En este momento En la grabación Anterior Había dicho Algo Porque mira Abre los ojos Y los tiene rojos Y eso Yo no lo sabía Mira Lo ves Star El Pokémon De mierda Hacemos Botoagua No le mata Me había hecho Un ataque Y ha fallado No sé No ni siquiera Lo he visto Pero bueno Me ve 24 Frogadier Me lo cargué Con el Miwis Pero si no mal recuerdo Me hizo algo Que casi me la mata Así que no voy a sacar El Miwis En esta ocasión Creo que voy a sacar Vamos a dejar A Eslabón Vamos a hacerle Onda Trueno Coronado Vale Crítico Y me ha quitado Una mierda Gracias Triturar Ya ha bajado La defensa Así que este Triturar También le mata Bien Vale Ahora Eslabón Está un poquito mal Así que no voy a poder Esta No está muy bien De vida Pero este Me sacaba También Pokémon De mierda Me sacaba Pokémon muy malos También Me sacaba Un Bonesley Creo que solamente Vi un Pokémon bueno Y es el primero Vamos a ver El Burgo Si Burgo Si Burgo Se me lo cargué Con Neohill A ver Que le hago Que le hago Machada Vamos a ver Machada Si le saque a Neohill Y Neohill Y Neohill le quemo Con escaldar Llanto falso Venga Machada Me muevo más rápido Bien Crítico Porque le haces crítico Ahora Hace lo de primero Capa mágica No Vale El siguiente Era un Bonesley ¿Verdad? Si Vamos a seguir Haciéndole Machada Porque con esto Me lo cargo Y el siguiente Raidon Si También me lo cargué Con Neohill Y escaldar Escaldar le mató De un golpe Así que Venga Vamos Y listo Se acabó Neohill al 27 Y ya no puede luchar Hasta Hasta Bueno Le falta un nivel Todavía Pero en verdad No sé Algo Venga Aquí les viene A darme la turra Y se va Venga Y este Mete de ahí La voy a coger También Que era una mierda Ah no Era ala de acero ¿No? No Confidencia WTF Y ala de acero ¿Cuál era? Bueno El punto es Que voy a El desfiladero ¿Vale? Como dije Antes me habían salido Rey Estil Aquí Antes me habían salido Puro Rey Estil En esta ruta Hice como Diez encuentros No Como siete O por ahí Y me Vale Aquí está Ala de acero Pero bueno Como digo Hice como Diez encuentros De Pokémon salvaje Y lo que me salió Fue un Rey Estil Solamente Vale Ala de acero Bien A ver Vamos a ver Aquí está La anciana Esta Pero Bueno Vamos a ver Baja Dios Vale Bien Esto es Vaya pomaro Vale Hasta aquí fue Llegué hasta aquí Aquí fue donde Creció el juego El juego Digo El PC Y Es que Eslabón no está Muy bien A ver Con quien más Yo sé que Ah no Era con Fosky Pero Fosky Está muerto Es que Quiero poner Eslabón de primero Para que Paralice Sabes Vale Creo que aquí Un avión Un entrenador Vale Si Pero voy a Curar primero Y después Voy a curar primero Y ahora voy a Curar allí Vale Vamos a dejar Al Munchlax De Vamos a dejarlo Y voy a Voy a hablar Con la Con la anciana Esta Para que me dé Un huevo Que no me acuerdo Que Pokémon era Que salía Pero tiene que estar Random Si no lo está Pues no me lo quedo Pero creo que Si está random Vale Vamos a ver Vamos a dejar Eberia de primera Para enfrentarnos A esta Que tiene dos Pokémon Mira Mira Vete a la puta mierda Hijo de perra No, no, no No quiero repetir esto No quiero repetir esto Otra vez Por favor No, no Verás Me va a hacer El puño de renaje O demolición Verás Porque es lo único Que tiene Mira Lo ves Como lo sabía Que bueno Que soy un puto Munch Y con él No me le puedes Hacer nada Venga Tormenta de diamantes No lo mata Uy Me ha aumentado La defensa Pero venga Seguimos haciendo Tormenta de diamantes No No lo falles Hermano Que coño O sea Dos Mega Rayquazas En este puto capítulo Y ese Pokémon Me ha podido La puta vida Es un Elgin Vale Mi Whis Debería poder Pienso yo Ahora Federica No sé qué es eso Cuño trueno Ayuda Demolición Cuño trueno Otra vez Rayo Hijo de puta Y por qué Coño Me hace rayo Ahora Por qué Coño No me hace O sea Por qué Me lo hace Ahora Y no Me lo hizo Desde el principio Ves Es que Esa es una De las cosas Que más Me cabrea De la puta Inteligencia Artificial De este juego Que es Es demasiado Tonta A veces Venga Y esta puta Entrenadora De los cojones Tío Qué puto susto Me he metido Con ese Puto Rayquaza Ay Las putas Vayas Tú Vale Venga Este lugar Es bastante Espacioso Vamos a Buscar Pokémon Eslabón De primero Vale Bien Venga Y vamos a hacer Esto Por favor Quiero irme De aquí A ver Venga Por favor Que no sea Registil Coño De verdad Ahí encima Tiene una habilidad Vale Perfecto Tiene una habilidad Que no me permite Paralizarlo Vale Lo bueno es que Se ha capturado Desde primera Vaya mierda Hermano Esperaba que me saliera Un Pokémon De la hostia Aquí A ver Qué nombre se lleva Nico Se va a llamar Nico Vaya 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 puta mierda Mira Venga Para ponerme a llorar Voy a Voy a A seguir insistiendo A ver qué Pokémon Me pudo haber salido aquí Joder Un Scrappy Tío Scrappy Es brutal Vaya puta mierda Y encima Me ha salido La puta cabra De los cojones Lo bueno es que Ya lo he capturado Así que si me sale En otra ruta No lo puedo tener Vamos a ver Qué Pokémon Tengo aquí A ver Carving No Spoil Tampoco Gulping No Barboche Tampoco Skitty Tampoco Guniari Si me sale Una piedra Para mega evolucionar Al Opunisi Hariyama Puede ser Un posible Sismito Puede ser Un posible Serperior Puede ser Un posible Crucodile Puede ser Bueno Dratini Evoluciona Dragonite Muy tarde Como el 55 Así que No podría tenerlo Hasta la liga Así que En verdad No cuenta Lediba No cuenta Estar Mi no aprende Ataques Que lo he visto Munchlax Creo que será Munchlax Munchlax El que voy a ponerme Para el siguiente capítulo Porque de verdad Hermano Es que Muy mal Muy mal Todo Muy mal Y llevo 16 minutos Bueno Casi 17 minutos De grabación Vamos a entrar Al gimnasio Vamos a ver Que tal En mi Wist Es que En mi Wist Es que Claro que Debo tenerla De última Es que En mi Wist Me da un miedo Es que Es que es un Flechinder Es tan frágil Es que yo estoy seguro Que me le hacen Cualquier ataque Cualquier legendario Me le hace cualquier ataque A mi A mi A mi En mi Wist Y me la revienta Lo sé Es que lo sé A ver Si me saca un poco Un de mierda Bueno Clefable No No es un poco Un de mierda Y encima En esta generación Es Saba O sea Que no puedo Hacerle nada De lucha Y Neo Hill Está Super leveleada Venga Voy a sacar Eslabón Joder Agarrón Me ha quitado Mucho Triturar Eh ¿Qué me ha dicho? No sé Voto agua Otra vez He dicho Triturar sin querer Venga Voto agua No le va a matar Lo sé Me baja la precisión Mira ¿A qué te apuestas Saqué ahora Con haberme bajado La precisión Una vez Fallo el voto agua Ah no Gracias Gracias destino Gracias por llevarme La contraria Si corrayo Si corrayo Y nada Conservar Y eso Vamos a ver Archen Archen Creo que era Volador normal O volador roca Creo Igual Creo que Mingus Se lo puede cargar Así que vamos a ver Puño dueno Más rápido Vale Bien Si se lo carga Vale Vamos a volver Y vamos a ir Y vamos a ir a apurar Porque de verdad No esperaba Que me dejara Tan en la mierda Ese De ahí me acuerdo Que Pokémon Me sacaron Por Dios El Clefable Tio Sike Aunque no lo parezca Clefable Es la hostia de Tocho Y encima siendo tipo hada El tipo de lucha No le hace nada Absolutamente nada Vale El Lewis Lo voy a seguir dejando De primera Vale Aquí otro entrenador Aquí Vamos a luchar contra él Un Pokémon Un Elvish Bien Más Pokémon así Por favor Sé que me ha dormido Pero voy a Venga Dos turnos Vale Bien Solamente ha durado Dos turnos Tres turnos No sé No sé En fin Venga Estamos bien Vamos a continuar Vamos a luchar contra este Porque sí Quiero levelear en mi No venga Si no es obligatorio No lo voy a forzar Contra esta Venga Vamos a luchar contra esta Y vamos a dejarlo hasta ahí Illumice Creo que Illumice es volador Así que si le hago Deseo oculto Ya ve Wow Le quita poquísimo Pues venga Hebebrea Con Bomba Ignea No le quitará mucho Porque Bomba Ignea Va por especial Pero bueno Venga Le quemo Uy De ese oculto Me ha quitado bastante Tiene pinta De que dar 5 a 0 Algo de eso Me suena un poco Pero nada En fin En mi Wisp Chispazo Chispazo Especial Y puño Treno Es físico Tiene No hay mucha diferencia Pero le voy a quitar Ataque a Arena Vale Vamos a ver Aquí creo que Hay otro entrenador Si Yo creo que será El último ya Pokémon Grumpy A ver Que tanto A ver Espera 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 A ver En mi Wisp Datos Tiene Ah pues No quitaría lo mismo Prácticamente El chispazo Y el este Pero yo creo que Bueno Creo que Grumpy Tiene buenas defensas En general Así que vamos a ir Con Puño A ver Son más rápidos Vale Le quita muy poco Pero le paralizo Bien Impact trueno Cuidado Cuidado Vale Me quita poco Vale Eslabón Que tiene triturar Impact trueno Me da igual Que me haga impact trueno Venga Triturar Y no se ha paralizado Ni una vez Gracias Para eso Mejor ni lo paralices Vamos a ver Esto aquí Vale Aquí un entrenador Pero me lo voy a saltar Otro entrenador Me lo voy a Coño Legolas Murko Vale Bien Venga Chispazo Y pa tu casa Ahí se ha quedado Un PS Pero venga Da igual No 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 El puto impulso De los cojones Tío No Tío Me ha matado A mi Wizz Eso me ha dolido Un montón Tío El puto impulso De mierda Me ha jodido La vida El puto impulso De mierda Me ha jodido La maldita vida Hermano Yo era más rápido Que él Con un combate Antes de la líder Mierda Pero igualmente Me lo busqué Hermano O sea Yo sabía que Mi Wizz Siendo lo que era No iba a aguantar mucho Joder hermano En serio Dos vidas En un puto episodio Y encima Ha sido mi Mi Wizz Tío Que fue una de las primeras Que capture Vete a la puta Mierda Hermano Pues nada Venga Monchlax Al equipo Y voy a Venga Tú es que Por favor Esperando que sea Un Pokémon Bueno Voy a Voy a Voy a Como es Voy a Voy a abrir el huevo Así que voy a meter Un corte aquí Y voy a Voy a avanzar Y voy a avanzar Hasta que se abra Así que regreso En un momento Vale Listo Ya Ya está Ya está el huevo Preparado He durado como Diez minutos Dando vueltas Pero venga Vamos a ver Y la putada Es que como soy un Pokémon Que ya tengo No lo puedo utilizar Aunque esté muerto Así que por favor Cerrando 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 Un rápida Un rápida La verdad es que no me esperaba No me esperaba eso Y es hembra Vamos a ver Vamos a ver Que mote se lleva Parrish Se va a llamar Parrish Parrish Listo Y vamos a ver Que tal nos ha salido Nivel 1 Por Dios Tiene anticipo A negar Maldición Y golpe Solamente tiene Madre mía Solamente tiene un puto ataque Que hace daño Pero bueno En fin Me lo voy a quedar Lo voy a levelear Y vamos a ver Que tal ha salido Este Rappi Así que Así que Venga Voy a dejar El episodio Hasta aquí Voy a levelear A los Pokémon Que tengo que levelear Así que Ya en el capítulo Siguiente Voy a ver Que equipo Tendré Y nada más Espero que les haya gustado Este capítulo Porque a mi no La verdad Y pero bueno Si se les gustó Pues ya saben Lo que tienen que hacer Dar like Y suscribirse Para formar parte De esta futura Gran familia Nada más Soy Don Cadenas Y nos vemos Hasta la próxima Chau